El primer equipo que vamos a mostrar es Rosario Central. Central formaría con Conan Ledesma, a quien vimos debutar con el negro de acá en el estadio de talleres. Hoy está en el Cádiz. Salazar, Comar... Para Salazar... Comar... La idea siempre fue privilegiar a los que están afuera. Está bueno también, ¿eh? Está bueno marcar a los que están acá. No es que están malos los que están acá. Claro, digo, hay muy buenos jugadores. Salazar está en la Olimpia de Paraguay. Sí, sí. Comar... Ávila y Lautaro Blanco, que está en el Elche. En el Elche, que fue una gran aparición en el Elche. Lo Celso... Mira en medio campo. Tan Longo, el nieto del pelado y Orlano. Sí, señor. Que acaban de irse los dos. Sí, señor, Buonanote y Di María. No, es un escándalo. Ver y que todavía está en central. Sí, sí, un milagro. Un milagro que está en central. Y Chervi. Chervi, muy bien. No, no, es un escándalo este equipo. No, terrible. Te María, Buonanote. Cuánto talento. No, Celso. ¿Vos imaginaste? ¿Quién sería el DT? Ah, el DT. ¿El Caimán? Afuera. No, no, fuera. Chacho Coguero. Chacho. Chacho es uno de las últimas mejores expresiones de Rosario Central. Sí, Chacho Coguero. Chacho, lo mencionábamos el otro día, ese equipo como que fue ese año el mejor equipo de la Argentina. Y en ese momento lo eligió Menotti como el mejor equipo de Argentina. Ese equipo quedó eliminado de la Copa cuando dirigía Chacho. Por Atlético Nacional de Medecín con la actuación de Armani. Es como una triple atajada. La famosa triple atajada del Chacho, el gigante. Como diría Dani, yo estuve. Chacho. A ese equipo del Chacho nosotros le ganamos con dos goles de la bomba. No se olviden. De la bomba. ¿Qué le pusiste? Cuando fuiste con Macedas a Vélez. Tenés que contarlo de la bomba. Nosotros, ¿quién es? Vélez, Vélez. Vélez con Macedas. Lo que tiene el Rosario Central, el interior, que está todo cerca, la mayoría de los chicos van al Rosario. Ah, sí, claro. Siguen surgiendo. Como dijo una vez el Patón Bausa, en Rosario hay jugadores para hacer un dulce. Por eso mencionaba a Tan Longo y Buonanote, que son ahora. Nada, recientes. Llegaron a jugar un ratito y ya. Pero los Chesos y Servi jugaban juntos en el equipo del Chacho. Sí, señor. Claro, sí. Sí, señor. Vos, Fija, lo que acabaste de decir vos, en tono de broma, el clima de lo que estamos hablando, para mí es la gran clave del fútbol argentino, que la materia prima, la fuente inagotable de aparición de jugadores, es inacabable. Porque vos decís, bueno, cuando hablábamos del cambio generacional en Rusia, después de Rusia, me acuerdo que decíamos, y que era como el final de Messi, estábamos pensando. Bueno, los últimos pasos de Messi, de toda una generación. Que incluía a Di María y a Otamendi. Y decíamos, ¿quién venía después? Bueno, mirá lo que vino después, que Argentina salió campeonato. Sí, ese final incluía a Di María y a Otamendi. Era esa generación. Y respecto a esto, y asentándome en Belis, el mal resultado que tuvo la Sub-20, no indica que no hayan surgido individualmente muy buenos jugadores. En ese equipo hay jugadores muy buenos. Barco, Belis. No, no, ahora digo, claro. Sí, sí, Barco. Lo que vos decías, Manu, es que en el interior ahora se empezó a trabajar muchísimo mejor que antes. ¿Por qué? Porque siempre tiene la posibilidad de sacarlo para un lado, para el otro, para el otro lado. Aclaremos que son jugadores de inferiores. Ah, eso es muy interesante. Bien marcados. Bien marcados. Si no, vuelven a donde quieren. No, vuelven a donde salieron. No, claro, a donde salieron. Exacto. Bien marcados. Bueno, vamos con Juve. Vamos con Juve. Vamos. Ahí estamos.